Pac, 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 piu, 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 piu. Ay, mamá Neida, mamá Neida. Bueno, porque estamos comenzando. Pá, pac, 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 piu, 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 piu. Juan de Dios te estás quedando, ¿eh? ¿Qué pasó, mamá? Este, te aclar me. ¡Estoy fila! ¡Dios, yo, yo. Piu, piu, piu ¿Qué pasó? ¿Tarían las dos? No, sí, las dos, porque este es cuacuá Es verdad, este es gallina Páguen piu, piu Piu, piu, piu Pá, 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 pá Pá, pá, pá Piu, 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 pá, pá Ay, si agarras el mueble perdiste Piu, piu, piu Pá, pá, pá Ay, tía Carmen Pá, pá Piu, piu, piu Piu, piu, piu Ay, Juan Pablo Pá, pá, pá Piu, piu, pá, pá, pá Piu, 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 piu Piu, 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 piu Ay, vas a perder porque está echando broma Pá, pá, piu, piu Pá, pá, pá Piu, piu, pá, pá, piu, piu Perdiste, perdiste Juan Pablo Perdiste Pat, 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 pat Piu, piu, piu Juan de Dios te tengo en la mira Pat, 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 pat Piu, piu, pat, pat, piu, piu Pat, 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 pat Piu, 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 piu Pat, pat, piu, piu, piu Pat, pat, piu, piu Pat, pat, piu, piu Pat, 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 pat ¡Suscríbete al canal!